Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. La relación entre Andercel y Kerem Bursin, dos de las estrellas más populares de Turquía, siempre ha sido un tema candente en los medios. Aunque su romance terminó hace tiempo, la chispa parece seguir encendida, al menos en el ámbito público, ya que los fans y la prensa no han dejado de observar cualquier movimiento o señal que sugiera que aún hay sentimientos entre ellos. Sin embargo, en los últimos meses, la entrada de Melissa Savant, una joven empresaria que ha comenzado una relación con Kerem, ha dado un nuevo giro a esta historia de amor y, aparentemente, de rivalidades ocultas. La última noticia que ha captado la atención de todos los medios es que Andercel habría hecho un gesto inesperado que no solo ha llamado la atención de Kerem, sino también habría despertado los celos de Melissa. Todo comenzó cuando Ande publicó en sus redes sociales una serie de fotos en un evento al que también asistió Kerem. Aunque en ningún momento posaron juntos, los fans notaron que ambos parecían estar en el mismo lugar, lo que generó un sinfín de rumores. Algunos seguidores incluso sugirieron que Ande estaba intentando reconectar con Kerem, y que esas imágenes eran una señal velada de sus intenciones. Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica fue una historia que Ande compartió, donde se le veía con un collar que supuestamente Kerem le había regalado en su aniversario, lo cual levantó muchas preguntas. Las especulaciones sobre la reacción de Melissa no se hicieron esperar. Según fuentes cercanas, Melissa habría expresado su incomodidad ante esta situación. Ella, quien ha intentado mantener su relación con Kerem lejos del ojo público, sintió que el gesto de Ande era una provocación. Aunque Melissa no ha hecho declaraciones oficiales, allegados a la empresaria afirman que está preocupada por la cercanía entre Ande y Kerem, ya que considera que su relación necesita tiempo para consolidarse sin la sombra de la expareja del actor. Kerem, por su parte, ha intentado mantenerse neutral ante esta situación. En varias ocasiones, ha sido cuestionado por la prensa sobre su relación con Ande y su actual noviazgo con Melissa, pero ha evitado hacer comentarios que puedan avivar la polémica. Sin embargo, la falta de claridad por parte de Kerem ha dejado a los fans preguntándose si aún siente algo por Ande, lo que solo ha alimentado más los rumores de una posible reconciliación. Mientras tanto, los fans de Ande y Kerem han tomado partido en las redes sociales, creando una especie de guerra de seguidores. Por un lado, los que apoyan a Ande y desean verlos juntos nuevamente, y por otro, los que consideran que Melissa es la persona adecuada para Kerem. Estos últimos creen que Melissa representa un cambio positivo en la vida del actor y que su relación con Ande pertenece al pasado. Pero para quienes sueñan con una reconciliación, los gestos recientes de Ande son una señal clara de que entre ella y Kerem aún queda algo pendiente. Los medios han intentado obtener declaraciones de Ande sobre su postura respecto a la relación de Kerem con Melissa, pero ella ha sido muy cautelosa. Aunque Ande ha negado en entrevistas anteriores tener algún interés en retomar su romance con Kerem, sus acciones a veces parecen contradecir sus palabras. Es posible que Ande esté jugando un juego ambiguo o simplemente quiera mantener una buena relación con su ex sin que esto afecte su nueva relación con Melissa. Este triángulo amoroso ha despertado el interés no sólo de los medios turcos, sino también de los fans internacionales, quienes han seguido de cerca cada actualización de esta historia. La tensión entre Ande y Melissa parece aumentar con cada gesto, y muchos se preguntan si en algún momento estas dos mujeres se enfrentarán cara a cara. La posibilidad de un encuentro entre Ande y Melissa es una de las situaciones más esperadas por los seguidores, ya que podría arrojar luz sobre lo que realmente está sucediendo entre ellas y la relación de Kerem. A pesar de toda esta controversia, Kerem ha expresado en varias entrevistas su deseo de tener una vida tranquila y alejada de los escándalos. Sin embargo, su historia de amor pasada con Ande sigue siendo un tema recurrente, y muchos piensan que no será fácil para el cerrar esa puerta mientras siga bajo el escrutinio de los medios. Además, la situación actual entre Ande y Melissa no parece facilitar las cosas, y algunos allegados aseguran que Kerem está empezando a sentirse atrapado en un conflicto que él mismo no ha provocado. La pregunta que todos se hacen es si Ande realmente busca reconectar con Kerem o si todo esto es una coincidencia y una interpretación exagerada de los medios y los fans. Melissa, por su parte, ha dejado claro que no permitirá que nada ni nadie afecte su relación, y aunque hasta ahora ha sido reservada, muchos creen que podría tomar medidas más firmes si esta situación continúa. Esta historia sigue desarrollándose, y aunque ninguno de los tres ha hablado abiertamente sobre lo que realmente está pasando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.